Es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad Escuche bien, si usted en este momento se encuentra en la comodidad de su hogar Le invitamos a que en este instante, antes de comenzar el programa Navegue por las plataformas de las tiendas digitales de Apple y Google Store Para descargar la aplicación de EBTV Plus Allí también tiene un código QR y usted con un teléfono celular inteligente con alguna tableta Apunta hacia la pantalla y de inmediato descarga a través del escaneo de ese código QR La aplicación EBTV Plus que lo conecta a una gran cantidad de programación Tanto de entretenimiento como de información Que se actualiza cada minuto Es completamente distinto a toda la programación convencional de esta señal en sus distintas plataformas Así que vamos, descargue de inmediato la aplicación EBTV Plus De inmediato resumimos información que ha sido tendencia en el día de hoy Lo más notorio que se ha registrado en las últimas horas Ha sido que la variante de coronavirus Omicron ya está presente en 57 países de todo el mundo De hecho, las recientes informaciones indican que pudiese tener cierta resistencia a la vacuna Pfizer Es parte de las informaciones que se vienen generando a partir de los análisis de este linaje de SARS-CoV-2 La B.1.1.529 La nueva variante de coronavirus denominada Omicron fue detectada por primera vez en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre Apenas 48 horas después, la Organización Mundial de la Salud decidió reunirse de manera urgente Y la calificó como una variante de preocupación La velocidad de transmisión de Omicron hizo que apenas 14 días después que se diera la información de parte de los científicos En Sudáfrica alertaran sobre una nueva mutación del virus SARS-CoV-2 Que ha, en este caso, notificado a nivel mundial 1.458 pacientes infectados con este linaje De acuerdo a los propios datos proporcionados por la OMS y también por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades Desde la Casa Blanca se advierte también en aras de apaciguar un poco la opinión pública Que Estados Unidos vaya a enviar tropas a Ucrania si Rusia decide invadir Esto lo dijo el presidente estadounidense Joe Biden Quien descartó que la nación vaya a enviar tropas a Ucrania si Rusia la invade Aunque ha advertido a su homólogo ruso, Vladimir Putin Que habrá consecuencias económicas nunca antes vistas No está sobre la mesa, dijo Biden al ser preguntado por los periodistas en la Casa Blanca Sobre un posible envío de tropas estadounidenses al territorio de Ucrania La idea de que Estados Unidos vaya a hacer uso de la fuerza de forma unilateral Para confrontar a Rusia si invade Ucrania No está encima de la mesa ahora mismo Esto lo dijo el presidente estadounidense Joe Biden En otras informaciones la Organización de Estados Americanos A través de una resolución aprobó asegurar que Nicaragua no cumple con la Carta Democrática Interamericana Además de la presión por parte de la comunidad internacional Se cuestiona a veces cómo falla el sistema internacional en respuesta ante un proceso electoral Que ya se había vertido con tiempo Y vimos incluso cómo analistas y activistas de la nación centroamericana Reclamaban la atención por parte de la OEA En este caso, luego del arresto de todos los postulantes a ser candidato opositor a Daniel Ortega Fueron apresados y a pesar de ello no hubo una respuesta sino hasta los momentos La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para pedir al presidente nicaragüense Daniel Ortega Que deje entrar al país centroamericano a una misión diplomática para iniciar un diálogo sobre reformas electorales Y la convocatoria de nuevas elecciones Además, durante la asamblea se estableció que el régimen sandinista no cumple los compromisos de la Carta Democrática La resolución se aprobó con el voto a favor de 25 de los 34 miembros activos de la OEA Cuba permanece al organismo pero no participa desde 1962 Ocho países se obtuvieron incluidos México, Argentina, Bolivia y Honduras Mientras que Nicaragua fue la única en votar en contra En otras informaciones, tren de pasajeros atropella a una persona en las vías de North Miami Beach Esta unidad de transporte de servicio de alta velocidad de Florida atropelló y mató a un hombre que caminaba sobre las vías Semanas después de la reapertura de la empresa luego de la pandemia El tren Brightline atropelló al peatón este martes en la mañana en North Miami Beach El hombre no reaccionó al escuchar la bocina del tren Dijeron los funcionarios, la policía local no respondió de inmediato Y hasta ahora no han informado mayor detalles al respecto En otras informaciones, se investiga una amenaza aparecida a través de las redes sociales acá en el sur del estado de Florida Específicamente en una escuela localizada en el condado de Miami-Dade Acá en el noroeste de la jurisdicción, en una escuela de Hialeah La policía del condado de Miami-Dade respondió esta mañana a una emergencia en una escuela de Hialeah Después que se recibiera una amenaza en las redes sociales que apuntaba a la seguridad en el plantel Según las autoridades, la amenaza fue recibida luego de que en un chat entre estudiantes Que digamos, se amenazaba a la comunidad Se mencionaba a una víctima de bullying, de acoso, de acoso Por parte de compañeros, estudiantes del Mater Lakes Academy Una escuela localizada en la avenida 87 y la calle 173 en el noroeste del condado de Miami-Dade Se ha dicho por el momento que uno de los alumnos fue retenido por las autoridades escolares Aunque esta información no se ha podido confirmar con mayor precisión Tenemos que hacer la primera pausa, vamos a parte, ya volvemos